Ok, acaba de salir un nuevo video de Lady Gaga y claramente como voy a reaccionar a los otros voy a reaccionar a este a ver que tal Después de que Marion confirmara que el video de 911 cierre el oficial yo estuve esperando y ya por fin aquí está entonces vamos a checarlo Lo espero muy cañón entonces a ver que show No vayas a fallar internet Es que los videos de Lady Gaga, wow neta soy muy fan Con transición de cromática 2 a 911 obviamente tenía que ser Ok Es como el video de Guy donde estaba también Lady Gaga tirada acá en el piso Me gustan los colores eh El rojo y como el azul, padre Soy muy mística Lady Gaga Ahí viene la transición, ahí viene la transición Esa transición es otro pedo Ok, que es eso Ok, esta medio raro, no No estoy entendiendo nada de la simbología no sé qué está pasando en el video verdaderamente A ver veo el azul, veo el rojo, veo el morado Me imagino que tiene que ver con sus colores de cromática ¿Era Ben Shorts ese que estaba ahí? Ok, ya pasamos ahora al verde Estaba azul hace rato, eres verde Ahora rojo, bien El amarillo, azul, los colores están como muy vivos Pero no estoy entendiendo un carajo de lo que está pasando, no sé qué está pasando, no sé qué estoy viendo verdaderamente Ok Ok Como un accidente ahí raro Wow, eso está padre Está rarísimo el video La verdad no estoy seguro de que me esté gustando Es como un sueño, es como, como si fuera un sueño de esos como raros, como tipo pesadilla ¿No? O sea, de esas veces que no sabes qué está pasando, pero... ¿Por ahí estás? Ok, ok, fue un accidente ¿Sign from above? ¿Sigue? Sign from above, a huevos, ver eso es cromática 3 Amigos, lo tengo que ver otra vez, otras 12 mil veces porque no entendí nada O sea, un carajo entendí ¿Qué pasó ahorita? Yo personalmente me esperaba algo un poco más como electronicón, ¿no? La canción es demasiado electrónica, entonces pensé que iba a ser un rollo un poco más como futurista Llevándolo un poco más como con luces acá súper extrañas Y saben, había visto por ahí como que uno que otro promocional De que según esto tenía que ver con el video Que eran como cosas de espejos Y había como unos modelados en 3D por acá dando vueltas O sea, no sé si eran oficiales o no Pero vi varias cosas que me hicieron pensar que 9-1-1 se iba a ir para este punto Y pues tiene sentido que 9-1-1 en el video pues tenía que ver con una emergencia Y con un accidente y con todo esto Y pues al parecer Lady Gaga como que pues chocó Y ella se imaginó que todos los personajes de su sueño Pues son personajes que sí tuvieron que ver como con este accidente Como que estaba alucinando Ok, está extraño, está muy extraño No sé si me gustó o no Ok, lo volví a ver ahorita para ver qué show Y creo que ya entendí muchas otras cosas Ya queda más claro, ya me está gustando más Como que siento que en cuanto a los colores está padre Todo eso, la historia está cool Pero no sé, siento que me hubiera gustado ver un poquito más No sé, transiciones padres Esperaba mucho entre la transición de cromática 2 a 9-1-1 Y como que estuvo extraña No sé, saben, como que lo tengo que ver más veces Como para agarrarle más el gusto yo creo Pero bueno, déjenme en los comentarios Qué pensaron ustedes cuando lo vieron la primera vez Cuál fue su sensación todo esto Y si quieren checar por ahí tengo mi video reacción A cuando salió Rain On Me la canción Y cuando salió el video musical Y también tengo un análisis que hice La primera vez que escuché cromática Qué me pareció a mí y cómo lo fui escuchando Entonces por ahí les dejo estos tres videos Que espero que les gusten Yo soy Pico Navarro Recuerden seguirme en mis redes sociales Donde estoy subiendo música Tengo un Top 15 lo más popular ahorita en Instagram Y también los estrenos de la semana Entonces van a checar todo este contenido Y los veo en otro video Bye